Buenos días Jennifer, muy buenos días Enrique, estamos ubicados ya en lo que es el Ministerio de Defensa porque en los próximos minutos ya se va a estar dando inicio a lo que es el trabajo que se va a cumplir en el Centro de Operaciones de Emergencia del Fenómeno El Niño que va a funcionar durante las 24 horas del día, durante el tiempo que dure la emergencia por el fenómeno El Niño hay que dar a conocer que este evento está siendo presidido por el Ministro de Agricultura y Riego Juan Benítez, quien a la vez es el Presidente del Consejo Nacional de Gestión de Riesgos del Fenómeno El Niño también está presente el Ministro de Defensa, Yaque Balakiri asimismo está el Ministro de Vivienda, Saneamiento, Construcción, Francisco Dungler y el Ministro de Salud, Aníbal Velázquez además están los altos mandos militares de las Fuerzas Armadas en estos momentos está haciendo el uso de la palabra el especialista en lo que es en temas de cambio climático Abraham Levy y hay que dar a conocer que este Centro de Operaciones de Emergencia albergará la información científica generada por el Estudio Nacional del Fenómeno El Niño de manera conjunta y por separado con módulos de información de sus miembros como por ejemplo la Autoridad Nacional del Agua, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú escuchemos las declaraciones o mejor dicho lo que en este momento viene explicando el especialista Abraham Levy no produjo demasiada lluvia en el norte pero tampoco trajo lluvia o casi nada en la sierra y en la selva fue la mayor sequía de la historia moderna de la República del Perú tremendo fenómeno del Niño la sequía es una de las amenazas de este año para la cual a diferencia de otros años, hoy se han diseñado algunas herramientas para eventualmente mitigarla pasan los años, otra vez cinco años más y llega a 1997 ese fue el primer Niño extraordinario de invierno, primavera y verano que le tocó vivir al Perú en muchas, muchas décadas los aquí presentes, ya más crecidos, estábamos todos encaminados a lo que somos hoy, aquí y ahora nos preparamos entonces y actuamos previniendo la ciencia, muy importante, la ciencia fue pivotal para evitar un desastre como el de 1983 pero los daños fueron igualmente enormes el Estado tuvo muchas dificultades en atender el mayor reto que plantea el Niño y desde mi experiencia, y quiero ser enfático con los amigos de la prensa el mayor reto que plantea el Niño es atender varias emergencias en simultáneo han pasado varios eventos menores del Niño desde entonces pero hoy, 27 de octubre del año 2015 nuevamente tenemos un muy importante evento del Niño en el Océano Pacífico los aquí presentes, ya un medio siglo de vida cuesta cada uno en su lugar, la responsabilidad de defender la vida y la propiedad de los peruanos es lo que nos toca y lo que nos toca a todos por primera vez, y ese pienso yo que es el gran legado que dejará esta administración para los que vendrán más adelante, porque el Niño vendrá una y otra vez el Perú tiene en un solo comando a todos los actores que deben dar una respuesta inmediata ante múltiples impactos en simultáneo que seguramente va a volver a traer este fenómeno del Niño 2015-2016 desde el Ministerio de Salud, hasta el Ejército Peruano desde la Autoridad Nacional de Aguas, hasta el INDECI van a actuar todos, coordinadamente en respuesta a los embates del Niño en cualquier punto del país donde se presente todos juntos como debe ser en una nación que va a cumplir 200 años señores ministros, señores autoridades les doy la bienvenida a nuestro Centro de Operaciones de Emergencia del Niño COEN y cedo la palabra al Ministro Benítez a quien me consta, ha asumido con corazón norteño el es peruano, perdón, me consta ha hecho un trabajo formidable muchas gracias Bueno, en estos momentos va a ser el uso de la palabra el Ministro de Agricultura y Riego Juan Manuel Benítez quien es a la vez Presidente del Consejo Nacional de Gestión de Riesgo del Fenómeno escuchemos las declaraciones y lo que va a decir en estos instantes el Ministro de Agricultura y Riego señores ministros, señores comandantes generales de las Fuerzas Armadas señor Presidente, el Comando Conjunto esta mañana estamos reunidos para presentarle a la Nación lo que es el esfuerzo conjunto del gobierno para prepararnos frente al fenómeno del niño consideramos que estamos mejor preparados que nunca para una emergencia de este tipo hemos invertido en infraestructura hemos invertido en tecnología, información tenemos equipos preparados para atender emergencias y sobre todo tenemos una mística de trabajo multisectorial que creo que es lo que nos da una fortaleza para poder atender fenómenos como este que se nos presenta a fines de este año quisiera darles una pequeña muestra de lo que estamos haciendo en el campo pediría por favor que pongan el video ¡Gracias! 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 Como habrán podido ver esta solo es una pequeña muestra de lo que estamos haciendo hay un trabajo incansable de todos los ministros de sus equipos que están viajando constantemente al interior del país y todo esto bajo el liderazgo del presidente de la república quien es el que desde el principio señaló como una prioridad que atendamos este evento y para ello incluso se han destinado los recursos suficientes sepan ustedes que este trabajo comenzó intensamente desde el año pasado con 3.100 millones de soles que se destinaron para la preparación para el fenómeno El Niño que nos ha permitido tener la maquinaria los equipos de las fuerzas armadas que ustedes han podido ver y que se van a usar durante la emergencia que se han podido hacer obras que nos permiten estar mejor preparados y este año también se han previsto recursos para poder atender distintas actividades y que ahora estamos además transfiriendo a los gobiernos regionales y locales para que puedan también abrirse más frentes y de esa manera avanzar más rápido y poder dar tranquilidad a nuestra población de que estamos bien preparados por eso el eslogan de nuestra campaña prepárate Perú actuemos frente al niño ese es el mensaje que desde aquí queremos lanzar hacia toda la nación debemos estar unidos trabajar juntos para poder tener buenos resultados en este caso esta mañana estamos aquí en el centro de operaciones que es otra muestra importante de la diferencia que tenemos en cuanto a preparación respecto a eventos anteriores aquí está todo el poder ejecutivo unido desde los niveles científicos y de información hasta los sectores que tienen a su cargo tanto la preparación frente a la emergencia como la atención misma de ese evento aquí pueden ver ustedes en la sala contiguo en la sala de información donde tenemos al INDECI al CENAMI la Autoridad Nacional del Agua en FEN pero también tenemos a los sectores de transporte vivienda agricultura salud todos unidos trabajando desde ahora de manera conjunta llevando adelante el seguimiento del plan de acción que tenemos perfectamente definido y que está siendo ejecutado de manera correcta y además oportuna y adicionalmente tenemos esta sala que ustedes ven ahora donde tomamos decisiones pueden ver ustedes que contamos con toda la información suficiente de clima simulaciones respecto a posibles crisis que pudieran presentarse en tiempo real identificación de zonas críticas ubicación de equipamiento para saber cuál por ejemplo batallón de ingeniería del ejército está mucho más cerca de alguna emergencia para que pueda desplazarse durante la emergencia este centro va a operar 24 horas al día siete días de la semana aquí podrán encontrar además ustedes información de primera mano respecto a lo que está ocurriendo en el país durante este evento catastrófico esperamos ojalá que no sea un evento demasiado fuerte pero es mejor siempre que nos encuentre bien preparados y ese es el mensaje de esta mañana permítanme presentarles ahora de manera dinámica y gráfica cómo opera un centro de operaciones como este que además dicho se paso en breves instantes iniciará una simulación de una emergencia para dar empezar los entrenamientos del equipo de cómo manejar una crisis de manera conjunta por favor adelante con las imágenes el centro de operaciones de emergencia es la plataforma multisectorial que concentra la información técnico-científica de los diversos sectores encargados de monitorear el fenómeno en niños es una plataforma totalmente moderna equipada con la última tecnología que nos va a permitir monitorear todos los eventos aquí instituciones como INDESI CENAM y MARTE así como los ministerios de Agricultura Interior Defensa Transportes Vivienda entre otros vienen monitoreando de forma constante la información que emiten los sistemas de emergencia del país el centro de operaciones del fenómeno el niño cuenta con tres modernos ambientes área de información sala de decisiones y sala de control de monitoreo de imágenes tecnología de punta para hacerle frente al niño desde el primero de noviembre vamos a lanzar globos aerostáticos o globos meteorológicos en el cual se lleva con él este globo sensores que miden la presión temperatura humedad y viento una de sus principales funciones es mantener un trabajo conjunto coordinado y efectivo de los diversos niveles de gobierno ante el fenómeno en niños 36 instituciones gubernamentales que unen esfuerzos para salvaguardar la seguridad y la vida de cientos de familias peruanas estamos diariamente informando a los diferentes usuarios como en este caso al centro de operaciones para que tomen las decisiones respectivas este centro de operaciones funcionará las 24 horas del día los 7 días de la semana y su accionarse interconectará con equipos de alta gama como teléfonos satelitales pluviómetros drones vehículos especiales con conexión satelital entre otros innovadores implementos que garantizan la oportuna información y la rapidez ante la emergencia los pluviómetros nos van a permitir tener información a tiempo real de comportamiento se refiere a la precipitación que hay en determinado lugar a tiempo real vamos a poder observar ese comportamiento y poder de esta manera advertir a los gobiernos locales y regionales sobre una eventual inundación estas instituciones unidas a las fuerzas armadas del Perú serán de vital importancia para coordinar los planes de contingencia y ayudas en las zonas vulnerables todo esto será posible gracias al sistema nacional de gestión de riesgo y desastre que a través de una estrategia nacional diseñada por el gobierno sumará esfuerzos para la planificación y toma de decisiones ante la emergencia del niño y el sistema va a permitir calcular a su alrededor cuánta población está dispuesta tanto en viviendas locales educativos centro de salud en periodos rurales agricultura toda el área que estaría expuesta a inundarse este centro está conformado por personas altamente capacitadas en diferentes organismos del estado que se encuentran listos ante cualquier eventualidad todo esto suma a un moderno centro de operaciones que velará por la seguridad del país ante la cercana llegada del fenómeno en niños estar preparados es actuar ante el niño bien con esto hemos terminado la presentación no sin antes agradecer especialmente a nuestras fuerzas armadas la fuerza aérea que ha cedido este espacio para que podamos montar aquí nuestro centro de operaciones al ministro de defensa por todas las facilidades que nos han dado para que esto sea una realidad y me quedo con lo que dijo finalmente el hombre del tiempo nunca antes nunca antes se había contado con un espacio donde en equipo se atienda una emergencia creo que eso es una fortaleza y será un legado de este gobierno buenos días muchas gracias y con estas declaraciones del ministro de agricultura y riego Juan Manuel Benítez damos pase a estudio compañeros muchas gracias solamente para resaltar justamente lo que decía pues no el titular de agricultura es un centro especializado donde se va a seguir se va a monitorear pues todos los trabajos que se están haciendo a propósito de lo que va a ser pues la llegada del fenómeno del niño nos ganó el tiempo nos reconoce gracias 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 por ver el video.